¿Cuántos quieren esa unción de guerra, de conquista, de edificadores, de edificación? Amén, gloria a Dios. Libro de Neemías, versículo 3, por favor. Estaba Neemías en el templo, estaba en el imperio que tenía el control sobre toda la tierra conocida. Y él estaba en un lugar extremadamente privilegiado. Él era uno de los hombres de más confianza del rey, del rey Artajerges. Él estaba al lado, era la persona de confianza, era la que le probaba la comida, era el copero del rey. Y era el que estaba ahí mirando, cuidando, protegiendo, defendiendo, rodeando, acompañando todo el tiempo al rey Artajerges en ese momento. Vivía en el palacio, tenía, me imagino, vivir al lado del rey. Habrá tenido muy buen pasar económico, habrá tenido muy buena condición social, habrá sido una persona muy respetada, muy considerada. Estaba, estaba al lado del rey, era una de las personas que el rey confiaba plenamente y por lo tanto conocía toda la intimidad de la familia del rey. La persona muy allegada al rey, era una persona muy especial, Neemías. Y él estaba viviendo ahí, porque él había sido arrebatado cuando llegaron, justamente tomaron la ciudad de Jerusalén y tomaron cautivos muchas personas, muchos jóvenes. Y entre ellos habrá ido Neemías. Y fíjense lo que dice el versículo 3. Pero él vivía con el corazón en Jerusalén. Y dice, y me dijeron, cuando llegaron sus hermanos, sus parientes, de visitar Jerusalén. Ellos vinieron, se saludaron, se habrán visitado. Y dice que la gente les dijo, él les preguntó, ¿cómo ha estado la cautividad? Dice que vino Anani, otro de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que se habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y mucha afrenta. En otras versiones, dicen, están muy mal, están viviendo humillados y con mucha desgracia. Y el muro de Jerusalén derribado y las puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días. Fíjense cada detalle. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Lloré y hice duelo. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Fíjense todo lo que uno puede rescatar de estos dos versículos nada más. Uno dice, wow, todo lo que hizo Neemías. Levantó los muros, levantó la ciudad, reconstruyó, puso al pueblo adentro, al resguardo. Qué osada que fue la obra. La verdad que Neemías hizo cosas increíbles en poco tiempo. Pero en muy poco tiempo, en muy pocos días. Pero no es que Neemías tenía un gran y estruendoso carácter y con eso pudo lidiar para levantar el ejército y reconstruir los muros, las puertas y todo lo que hizo en la ciudad de Jerusalén. Sí tenía un gran carácter, obvio, pero no fue por su carácter. Pueden haber otros hombres con ese carácter. Lo que hizo la diferencia en Neemías era el corazón de Neemías. Neemías tenía un corazón que agradó a Dios. Tuvo un corazón que tocó el corazón de Dios. Y cambió las circunstancias en las que vivía Jerusalén. ¿Ustedes me entienden esto? Un hombre, un solo hombre con un corazón que agrada a Dios, puede cambiar la situación de un pueblo entero. Y eso es importante rescatar. ¿Cuántos quieren cambiar las condiciones completas de su familia, de su barrio, de sus discípulos, del ministerio, de la iglesia? Algunos son más usados y quieren cambiar la ciudad, la comunidad, la provincia, la Argentina. Según la fe vaya subiendo, vamos subiendo también los deseos y la valentía. Porque la valentía también tiene niveles. Hay gente que es valiente para hasta la familia. Otros van creciendo y tienen valentía para otras cosas más grandes, para territorios más grandes, para alcances más grandes, más altos, más fuertes. Donde la lucha se va incrementando quizás. Pero Neemías tuvo un corazón que agradó a Dios. Y eso es lo que más me llama la atención de Neemías. El corazón que tenía. El carácter lo puede tener mucha gente. Pero el corazón es donde se diferencian las personas. Es donde se diferencia un líder del otro. Es donde se diferencia un mentor de otro mentor. Es en el corazón. Es donde se diferencia un intercesor de otro. En el corazón. Fíjense cómo dice. Me contaron de que el pueblo estaba sufriendo. Estaba muy mal. Estaba en afrenta. ¿Qué quiere decir en afrenta? Humillaciones, vergüenzas, subyugados, burlados, atacados, menospreciados. Presionados, burlados, económicamente hecho bolsa. Estaban en desgracia. Les pasaba de todo. Porque no estaban en la bendición de Dios. Y dice. Y también me contaron que el muro de Jerusalén estaba derribado. Y que las puertas estaban quemadas. Wow. ¿Sabes lo que es el muro? ¿Sabes lo que es el muro? El muro para una ciudad. Si me pueden poner fotos de muros de ciudades. Chicos. Los muros de la ciudad son esos. De esa onda, de ese tipo. Altísimos. Son muy altos. Era para defenderlos, protegerlos, cuidarlos. Era donde Dios limitaba un territorio. Y dentro de esos territorios, como en el caso de Jerusalén, cuando los que estaban adentro y los muros estaban altos, ellos estaban cuidados, protegidos. Y era el lugar donde Dios bendecía. Ese era el muro. El muro era algo demasiado importante en aquel tiempo. Era la única forma de protegerse y de defenderse. Por eso, Dios habla y hace referencia a muros también en la intercesión. Hoy en día, también, la intercesión levanta muros en tu iglesia, levanta muros en tu familia, levanta muros en tu ministerio, en tu gente. Dice la Biblia, si ustedes me acompañan, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. También Dios, en muchos lugares, hace referencia a la oración y a la intercesión como los muros. Que se ponga como vallado entre mí y la iglesia, como un muro que se ponga a defender al pueblo que está del otro lado. Es la función de los líderes, es la función de los intercesores, de los que oran, de los padres y las madres de las familias, que oran por su gente, que oran por su... Es levantar vallados, es levantar cercas, es levantar muros también para proteger y defender a tu iglesia. Hoy no se usan los muros en las ciudades. En ciertos territorios comunistas, únicamente se usan los muros para separar una comunidad de otra. Pero los muros, hoy en día, es el vallado que se levanta para proteger, para defender un pueblo, una ciudad. Y si los muros estaban caídos, la vida de oración, la vida de intercesión. La acción de la iglesia para levantarse, defender y proteger al pueblo, al pueblo de Dios, la ciudad que nos toca vivir, la provincia que nos toca defender, el país que tenemos que defender y levantar. La Biblia dice, los muros estaban caídos. Y yo creo que estamos viviendo un tiempo muy parecido al de Jerusalén en aquel tiempo. Los muros están caídos, la vida de oración. Jerusalén también es símbolo de la iglesia hoy. En la Biblia, la simbología de la iglesia hoy es el Jerusalén del Antiguo Testamento. También está hablando de que la iglesia está con los muros caídos. Está débil. Debe ser por todo lo que pasaron en la pandemia. Nos ha cambiado la oración, hermanas. Nos ha cambiado la vida de ayunos. Nos ha cambiado la vida de la intercesión. Nos ha cambiado la vida de la guerra espiritual. Se ora, sí se ora. Tenemos las 24 horas de oración, tenemos las 24 horas de oración. Hacemos ayunos, hacemos ayunitos. Pero el corazón de la intercesión ha cambiado en las iglesias. Nosotros hoy estamos reunidos. Pero hay iglesias y provincias que hace meses, meses que no se reúnen. Y eso debilita. Y el diablo lo sabe. Por eso quiere cerrar esas puertas de las iglesias y de los templos. Los muros están caídos. Y las puertas están quemadas a fuego. La Biblia habla del fuego de la prueba. Los que estamos guardados en Dios dice que el fuego de la prueba no nos tocará. Pero cuando hay un juicio de Dios como el que estamos viviendo, el fuego de la prueba ha quemado. Ha quemado mucho liderazgo. Ha quemado muchos pastores. Ha quemado muchas puertas. La Biblia en el libro de los salmos se refiere a las puertas como a las cabezas, a los líderes. A los líderes cabezas. Y dice, las puertas están quemadas a fuego. Hay líderes quemados en el ánimo, con desánimos. Con comodidad, con conformismo. Se conforman con resignación. Perdieron la esencia. Perdieron la fuerza. Perdieron inclusive la sensibilidad. Eso es lo que yo veo. Se perdió la sensibilidad. Perdieron la sensibilidad. Esa pasión. Ese dolor. Ese identificarme. Entró como un, voy a orar. Voy a pedir. Voy a hacer guerra. Pero no voy a llorar. No quiero sufrir. Sin embargo, fíjense la actitud de Neemías. Dice, cuando me enteré. Cuando me enteré. Cómo estaba el pueblo. Cuando me enteré. Cuando me di cuenta. Cuando vino a mí la noticia. Cuando entró a mi corazón. Lo que estaba pasando en el pueblo. La situación de la ciudad. La situación de los muros. La situación de las puertas quemadas. Por el fuego de la prueba. Versículo 4. Cuando oí estas palabras. Me senté a llorar. En las otras versiones. Me senté a llorar. Hice duelo. Por muchos días. Y ayuné y oré. Delante del Dios de los cielos. Yo creo que. Lo que más conmovió a Dios. Fue la. Esa. Compasión. Yo estoy bien. Porque eso pudo haber dicho Neemías. Yo estoy re bendecido. Para qué me voy a complicar la existencia. Yo estoy re bien. Para qué me voy a poner a llorar por otros. Que están ahí por su pecado. Porque ellos estaban mal. Porque habían sido. Habían dejado al Dios de los cielos. Por eso vino juicio sobre Jerusalén. Neemías tenía muchos argumentos. Para no hacer. Pero el corazón. El amor. La compasión. La misericordia. Hizo que él actuara de esta manera. Tan loca. Algunos le habrán dicho. Bueno Neemías. Quédate tranquilo. Vos estás acá. Ya Dios va a hacer algo por el pueblo. No te comprometas tanto. Tranquilo. Nomás Neemías. Ellos son el pueblo de Dios. Dios ya va a venir. Y va a poner su mano. Vos tranquilo. Vos seguís disfrutando. La bendición que tenés. Sin embargo Neemías no tuvo excepción. Neemías abrió su corazón. Y comprometió su corazón. Con la situación que se estaba viviendo. ¿Cuántos bendecidos hay en este lugar? Levanten sus manos. Están como. Figurán. Figurativamente como estaba Neemías. Cómodos. Tranquilos. Bendecidos. Y mi pregunta es. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo está tu corazón? Con lo que se está viviendo allá afuera. Gente que está sufriendo. Gente que la está pasando muy mal. ¿Cómo está el pueblo de Resistencia? ¿Cómo está el pueblo de Chaco? ¿Cómo está el pueblo de Argentina? ¿No piensan que dirían lo mismo que acá? Están en desgracia. Están sufriendo. Yo creo que necesitamos vernos, mirarnos y decir. Creo que llegó un momento. Creo que llegó el momento, como dice la canción. De decir. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Como pastores. Como líderes. Como pueblo de Dios. ¿Cómo estamos reaccionando a todo esto? La pandemia anestesió. Endureció. Enfrió. El corazón del pueblo de Dios. Estamos bien. Estamos guardados. Estamos defendidos y protegidos. Y eso a veces nos juega una mala pasada. Con nuestro corazón. Fíjense que una oración de Neemías empezó a cambiar todo un pueblo en la tierra. Una oración. Pero ¿por qué? Por el corazón que tenía. Todavía no había hecho nada. Pero su corazón estaba muy conmovido. Amados. Amados. Para ser intercesores. Para orar. Y llegar. Al corazón de Dios. Necesitamos tener un corazón sensible. Que esté dispuesto a conmoverse. Por la situación de los que están en desgracia. Y ser intercesores. Y no gozarnos y enfriarnos. Por la comodidad que Dios nos da. Dentro de tanta desgracia estamos bendecidos. Yo creo que como líderes necesitamos en esta noche que Dios ponga en nosotros la unción de Neemías. Ese corazón de Neemías. ¿Cuántos quieren tener ese corazón de Neemías? Que fue capaz de cambiar una ciudad completa a un pueblo entero. Amén. Esta noche vamos a orar y el Señor nos va a dar esa unción. ¿Cuántos dicen amén? Señor va a traer la unción de que había Neemías sobre todo el pueblo de Dios. Dicen amén. Digan un amén con ganas. Como Neemías dice. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y fíjense la oración de Neemías. Sencilla. Simple. Y dije te ruego Jehová Dios de los cielos. Fuerte. Grande. Temible. Que imagen. Que concepto de gloria que tenía del Dios de los cielos. Que guarda el pacto y la misericordia para los que aman y guardan sus mandamientos. Este ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para la oración de tu siervo. Que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos. Evidentemente era una persona de oración. Era una persona que ya oraba. Que hago oraciones. En otras versiones dice. Vos escuchás que yo hago oraciones por ellos todos los días. Así que era una persona que oraba. Era una persona que oraba mucho. Y oraba por el pueblo de Israel. Pero sabes que no pasaba nada. Y a veces nos pasa. Oramos, oramos, oramos y no pasa nada. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Qué hizo que esta oración sea escuchada? Esta sea escuchada. Primero que nada. Como les decía al principio. El corazón que cambió de Neemías. Él amaba a su pueblo. Oraba por el pueblo. Pero nunca, evidentemente, se había sentado a llorar por el pueblo. Evidentemente nunca se había sentido tan conmovido. Por lo que estaba viviendo la gente. Por lo que estaba teniendo afrenta. Jerusalén, símbolo de la iglesia. Y las iglesias están recibiendo mucha, mucha lucha, mucho ataque, muchas afrentas. Como les decía, hay iglesias que ni siquiera por meses han podido abrir esas puertas. Hasta el día de hoy. Están abiertos los bares. Hay provincias donde están abiertos los bares, los hoteles, las plazas, los parques. Pero las iglesias siguen cerradas. Porque hay lucha. Quieren debilitar la iglesia de Jesucristo. Quieren debilitar la fe de la gente. El templo y el congregarse en las iglesias no es un invento humano. No es un invento de una religión. Eso es algo establecido por Dios. Porque lo necesitamos. Porque lo necesitamos. Y el diablo está empecinado en debilitar y en dispersar el cuerpo de Cristo en la tierra, no únicamente acá. Yo creo que a nivel, a niveles de arriba, niveles de gobierno, niveles de decisiones. Yo creo que hay muchos Zambalat, Tobías, Samonitas, todos los enemigos que tuvo Neemías. Creo que hay muchos allá. Cierren las iglesias. Déjenlos allá. Ahora, el pueblo, el pueblo de Dios es peligroso. Hay otros que defienden. Pero yo creo que se está viviendo una situación de afrenta y de lucha al pueblo de Dios. Y a Jerusalén como símbolo de la iglesia en la tierra. El pueblo de Dios, nosotros los líderes, los pastores, necesitamos levantarnos con el corazón que había Neemías. Con la pasión que había Neemías. Dicele, Señor, basta. Concédenos gracia. Concédenos la bendición. Te rogamos, Dios de los cielos, de que estas cosas dejen de pasar. Rogar, como rogó Neemías, para que el juicio de Dios se acorte y se termine. Porque esa gracia de ir a edificar los muros y levantar las puertas que estaban quemadas, Esa gracia fue porque Dios, en definitiva, lo que hizo fue cortar el tiempo del juicio y del castigo sobre Jerusalén. Es decir, eso es más que lo que hizo Neemías. Neemías pudo hacer lo que hizo porque Dios dio fin al tiempo del juicio. Y lo que nosotros estamos viviendo a nivel mundo, lo que estamos viviendo a nivel argentina, Es un juicio de Dios por todo lo que se estuvo haciendo en la tierra. Por todas las leyes inmorales. Por todas las afrentas a Dios. Por todas las cosas que se han hecho en la falta de moralidad y de afrenta, de burla a la moral. Y Ana, todo lo que están queriendo hacer en las escuelas, Todo lo que dan las leyes horribles, inmorales, que afrentan la palabra de Dios. Todo tiene un juicio. Si nosotros oramos como Neemías oró, podemos parar el juicio de la pandemia. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos lo creen en serio? ¿Cuántos lo creen en serio? Yo lo creo profundamente y sé que va a ser así. Dice la Biblia, pero tenemos que levantarnos los Neemías. Y en el pueblo de Dios sí que hay muchos Neemías. Que solamente están necesitando esa unción, esa misericordia, esa piedad en el corazón para orar como corresponde. Y vamos a tocar el corazón de Dios. Dicen amén. Dice en el versículo 6, sigue diciendo, confieso los pecados míos, de mi familia, de mi pueblo, de la ciudad, los pecados de Jerusalén. Que es lo que les decía recién. Si el Señor, ponernos a orar y decir, Señor, perdona, por favor, perdona todo lo que se está haciendo en el país. Perdona las leyes que se han estado dando. Ayúdanos a pelear contra eso, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a tomar control, lugares, posiciones, influencias para poder cancelar esas cosas. Anular esas leyes, corregir todos los proyectos de destrucción social y familiar, aún desde las niñez. Señor, concédenos eso. Dice, confieso los pecados de mi pueblo. Confieso, reconozco, Señor, que hay mucho pecado en mi ciudad, que hay mucho pecado en mi provincia, en mi nación. ¿Cuántos alguna vez hicieron eso? Generalmente no se hace. No nos queremos meter en eso. Lo que nos queremos comprometer, ni siquiera cuando oramos con Dios. Pero hay que hacerlo. ¿Cuántos me dicen amén? Y después ora por la palabra y ora por una promesa. Que yo los invito a poder empezar a orar con esta promesa. Dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecares, yo los voy a dispersar en los pueblos. Pero si se volvieran a mí y guardaran mis mandamientos y los pusiesen por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y los traeré. En otras versiones dice, y los congregaré en el lugar donde se honra mi nombre. ¿Dónde era ese lugar? En el templo del Señor. Es una gran promesa de Dios que tenemos que decirle, Señor, estemos como estemos. Todavía estamos recuperando gente de la iglesia. Todavía estamos animando gente de la iglesia para que se congregue. Todavía estamos trabajando con eso. Señor, congrega a todo tu pueblo. Señor, ¿cuántos me dicen amén a esto? Y dice en el versículo 11, te ruego, Jehová, este ahora atento tu oído a la oración de tus siervos, a la oración de tus siervos también, que van a estar clamando. Está hablando de todo el pueblo se va a empezar a orar para que se levanten los muros de Jerusalén, para que se termine el tiempo de tu juicio, Señor, y para que venga la bendición de nuevo, para que se puedan levantar los muros, para que nos vamos a levantar todos, para que se levanten las puertas que están quemadas a fuego, sean reparadas, sean levantadas, sean animados los líderes, sean levantados los pastores, las iglesias, el liderazgo de la iglesia, los mentores de la iglesia, los maestros de la iglesia, que han sido tocados de una o de otra manera. Poder levantarnos. Hay que saber orar. En Santiago 4, versículos 2 y 3, dice, ustedes piden a Dios y oran a Dios, pero no oran bien, por eso no reciben lo que oran, por eso no reciben lo que piden. Amados, orar no es únicamente hablar y poner nuestra actitud de oración, sino orar es hacerlo con el corazón, conforme a lo que siente el corazón de Dios. Y yo te digo una cosa, Dios, el Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo que está con nosotros acá, a pesar de tener tanto poder y tanta gloria, ellos no se encerraron como Nehemias en el confort de la gloria, sino que tienen un corazón que sufren por lo que están pasando, por lo que estamos pasando. Y nosotros no podemos ser diferentes y orar con un corazón distinto al corazón de Dios. Si Dios sufre, si Dios siente la desgracia de su pueblo, ustedes piensan que a Dios no le importa, que al Espíritu Santo no le importa lo que se está viviendo. La desgracia del pueblo de Dios, de las iglesias cerradas, o nos amenazan que quieren cerrarlo todo. en toda la ciudad no se ha visto ni un caso de contagio masivo o grupal en las iglesias cristianas. Hubieron contagiados, pero de otros lados. Esto no es un foco de contagios. La iglesia del Señor, en toda la ciudad que es donde yo conozco, no ha habido contagios masivos. No fue ninguna vez se ha detectado foco de contagios. Porque el Señor cuida a la iglesia. ¿Cuántos me dicen amén? Otra de las cosas que hay que hacer es orar en justicia. Fíjense en capítulo 2, versículo 20. Si tienen ustedes en NTV, dice, yo contesté. Cuando vinieron los enemigos a querer impedirle que él empiece la obra de la construcción. Él ya estaba en Jerusalén. Dice la palabra. Yo contesté. El Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esas murallas. Y ustedes no tienen ninguna parte, ni derecho legal, ni derecho histórico en Jerusalén. Se acuerdan lo que se hablaba hace dos domingos que se estaba, que se presentó el tema. El pastor predicó acerca de el trono del juez que es Dios. Que Dios es mirar a Dios como un juez justo. Un Dios que espera, tiene paciencia, habla, te da oportunidades de confesión, de arrepentimiento. Pero cuando no hay, el Señor es justo y también emite juicios. Y con los enemigos también es más justo todavía. Tiene mucho menos misericordia que con sus hijos y su pueblo. Pero muchas veces vivimos el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos argumentos, tenemos pecados en contra. Tenemos argumentos en contra que el diablo acusa a los hijos de Dios todo el tiempo delante del trono de Dios. Entonces oramos pero no oramos o no intercedemos en justicia. Tenemos que orar e interceder desde un estado de justicia. Sin argumentos en contra. Y si lo tenemos, confesamos, nos arrepentimos y Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nuestras ofensas y liberarnos de toda acusación. Y con respecto a la vieja vida el Señor dice en Colosenses 2.14 que Él llevó todos nuestros decretos que nos eran contrarios. Todos esos argumentos que nos eran contrarios el Señor ya los llevó en la cruz clavada. Somos libres pero tenemos que estar en un estado de justicia para interceder delante de Dios y provocar los resultados de cambios y de transformaciones y de milagros como nosotros necesitamos hacerlo. Amén hermanos me dicen amén. Si no tenés derecho no tenés nada legal en contra de nosotros no tenés nada en una palabra no tenés ninguna acusación y ningún reclamo contra los que estamos orando. El estado de justicia ante el juez justo es necesario tenerlo para poder orar con éxito. me dicen amén. Capítulo 3 Nehemiah reconstruye y en el capítulo 4 podemos sacar unas enseñanzas más antes de orar. Nehemiah 4 es un capítulo muy importante te animo a que lo leas completo para sacar enseñanzas. Se levantan los enemigos del pueblo se levantan los enemigos de Nehemiahs se levantan los enemigos de los que estaban construyendo el muro y reparando las puertas y empiezan a burlarse de ellos empiezan a burlarles y son ustedes unos débiles y la gente muchas veces humilla así a la iglesia del Señor y humilla así a los hijos de Dios son unos débiles no van a lograr nada son unos tontos quieren hacer cositas con oraciones y con cositas así son débiles pero Nehemiahs escuchaba y oraba versículo 4 dice y oré y oró a Dios y oró a Dios como juez justo y toda la muralla fue edificada hasta la mitad el Señor me esto es una palabra personal que Dios me dio a mí el lunes el domingo y me dijo estamos antes que salgan todos estos brotes raros estos excesos de contagios que es lo que se está viviendo hoy el Señor me mostró y me dijo ustedes han logrado el 50% han llegado a la mitad del muro de ocupaciones de iglesias abiertas y ahora vienen y se levantan de nuevo los enemigos y fue exactamente lo que pasó hoy se levantan de nuevo los enemigos se levantan de nuevo los enemigos inclusive los la misma pandemia como enemigo y los mismos potestades y principados y fíjense en el versículo 8 Nehemias desde el 8 al 12 vamos a leer y se conspiraron de nuevo ellos habían llegado volvieron a conspirar cuando llegaron a la mitad y se conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño ahora ya no eran únicamente burlas o amenazas ahora ya había un plan de ataque directo hacia Nehemias hacia Jerusalén la iglesia símbolo de la iglesia derribar y que no edifiquen los muros y que no arreglen las puertas derribadas con fuego pero dijo en el versículo 9 estamos orando a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche guardas oraciones intercesiones y dijo Judá las fuerzas de los acarreadores de los empieza a quejarse el pueblo el pueblo de Dios que estaba trabajando en los muros empieza a quejarse con Nehemias y le dice la obra es muy grande la gente se está cansando para hacer la obra como que les llegó a ellos el peso espiritual de la lucha que se levantó hasta ese momento el pueblo de Dios trabajaba y seguía adelante porque como que no había ninguna cosa fuerte que se levante pero acá se levantan todos dice para luchar contra ellos y hacerles daño y el pueblo empieza a tener miedo el pueblo de Dios empieza a tener miedo y decir no esto es muy grande no lo vamos a lograr esto es imposible de hacer y fíjense lo que dice en el versículo 12 versículo 11 y nuestros enemigos dijeron nos nos sepan nos nos vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y haremos cesar la obra que estaban haciendo en Jerusalén pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos hasta 10 veces le decían a la gente si la gente repetía todo el tiempo las amenazas del daño de la lucha de la oposición tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos y con lo que decimos cuantos me dicen amén cuando estamos en medio de una guerra tenés que filtrar tu oreja porque el diablo trabaja con tu oreja el diablo trabaja con tus ojos y el diablo trabaja con las palabras que salgan de nuestra boca tenemos que aprender y ver que eso no hay que hacer la pandemia es una situación de juicio que nosotros si oramos y tocamos el corazón de Dios Dios puede hacer milagros increíbles y parar todo esto y que todo esto empiece a secar y a disminuir ¿cuántos dicen amén a esto? pero tenemos que cuidar somos el pueblo que tenemos que seguir en la obra tenemos que seguir edificando la iglesia tenemos que seguir edificando Jerusalén tenemos que seguir levantando las puertas aunque estén quemadas a fuego no tenemos que escuchar y no tenemos que hablar en contra de la obra de Dios no tenemos que levantar quejas ni murmuraciones tenemos que mantenernos en la guerra unidos ¿cuántos me dicen amén? y dice entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias con sus espadas con sus lanzas y con sus arcos una de las cosas que más unidad y obra de Dios tiene que haber es en las familias me dicen amén versículo 14 después miré y me levanté de nuevo Nehemias y dijo a los nobles y a los oficiales no teman delante de ellos acordaos del Señor grande y temible lo mismo que dijo al principio y pelead por vuestros hermanos por vuestros hijos hijas mujeres y por sus casas y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios estaba desbaratando el plan de ellos nos volvimos todos al muro cada uno haciendo la obra de Dios y siguió la edificación de una manera alerta estaban trabajando y estaban guerreando hacían la obra de Dios levantaban el muro pero lo hacían en una actitud de guerra de precaución de alerta estaban velando todo el tiempo hasta que terminaron dice en el capítulo 6 versículo 15 y a los 52 días fue terminado el muro de Jerusalén nos llevó años llevó días casi dos meses cuando Dios hace las cosas no lleva mucho tiempo pero necesitamos levantarnos con la unción de Nehemias estamos tener esa unción ese corazón de compasión y de misericordia que no miró su propia comodidad su propia bendición para enfriar su corazón y endurecerse y disfrutar de la comodidad de la bendición sino que dijo no a ver hay desgracia acá hay sufrimiento hay dolor hay burla están afrentando Jerusalén se están burlando de Jerusalén se están burlando de la iglesia están tocando el pueblo están tocando la gente del pueblo de Dios si me senté lloré ayuné confesé los pecados pedí a Dios las promesas lo hice en un estado de justicia y tocó el corazón de Dios y después sabemos cómo sigue la historia todo esto ellos lo hacían el pueblo de Dios también tuvo una actitud de seguir de entender la unción de seguir la unción de Elías de Nehemias seguir esta unción de levantar los muros seguir esta unción de conquistar pero lo hacían en una actitud de unidad y eso es importante que lo hagamos dicen el lugar donde estábamos estábamos muy esparcidos Jerusalén es grande es una ciudad grande estaban todos esparcidos en los diferentes puestos donde estaban los muros caídos las puertas derribadas estaban por familias por grupos por tribus cada uno tenía un sector asignado para trabajar pero no había no había celulares en ese tiempo no se podían comunicar pero si estaba Nehemias con una voz de trompeta decía cada vez que escuchen la trompeta en el versículo 20 cada vez que escuchen la trompeta que si se escuchaba reúnanse congréguense a una congréguense dice allí con nosotros entonces nuestro Dios peleará por nosotros en un estado de unidad en una actitud de unidad el pueblo de Dios nos reunimos nos congregamos a una estamos ahí no faltamos no fallamos estamos ahí y Dios va a pelear por vos y Dios va a pelear por la iglesia y Dios va a pelear por el pueblo de Dios amén que les parece si oramos ahora cuantos quieren tener esta unción de Nehemias levanten sus manos levanten sus manos y pídanle al Señor esta unción este corazón esta actitud este compromiso delante de Dios Él escucha Él escucha el corazón yo creo que Dios no escucha mucho las palabras Él tiene la habilidad y el poder para escuchar el corazón más que las muchas palabras levanta tus manos y decirle Señor yo te ruego que pongas en mí ese corazón de Nehemias que pongas en mí ese corazón de Nehemias Señor sobre todo el liderazgo sobre los maestros sobre los mentores sobre los que están en escuelas sobre los pastores del equipo Señor trae una unción de Nehemias trae Señor ese corazón que se compromete con la necesidad con la desgracia con la ofrenda con la lucha en el nombre de Jesús de Nazaret Dios mío ahora ahora te pido Dios mío esta unción sobre todos los que están en este lugar sobre todos los que están conectados hay mucha gente de corrientes conectada reciban esta unción hay gente de Formosa que me avisó que estaban conectados reciban esta unción y abran las iglesias abranlas ahora cambien ahora cambien la realidad de su ciudad en el nombre de Jesús de Nazaret se levante ahora la unción de Nehemias sobre tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret Dios mío en el nombre poderoso de Jesucristo en el nombre poderoso de Jesús ahora obra Señor obra Dios mío obra sobre cada uno con esta unción ponenos Dios mío ese corazón ponenos Dios mío ese corazón para levantar los muros para levantar Dios mío si vos sos una de esas puertas quemadas a fuego quemadas por el fuego de la prueba yo te pido que levantes tus manos ahora y le digas Señor en el nombre de Jesús recibo la restauración recibo la restauración de mi corazón y de mi vida en el nombre de Jesús de Nazaret ahora Dios mío ahora Dios mío ahora Dios mío no quiero estar en una actitud de resignación de comodidad de aceptar situaciones incorrectas estados de desgracia no quiero conformismo Señor en el nombre de Jesús quiero victoria quiero ver tu iglesia en victoria quiero ver tu pueblo en victoria quiero ver los muros de Jerusalén levantados la quiero ver a Jerusalén levantada Señor en el nombre de Jesús de Nazaret y cuando se levanta Jerusalén se levanta y se bendice a todo el pueblo a toda la provincia a toda la nación en el nombre poderoso de Jesucristo Señor ahora ahora tu unción Dios mío venga 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 sobre cada uno ahora Señor venga sobre cada uno ahora este fuego este fuego hubo en Nehemias este mismo Espíritu está con nosotros el mismo Espíritu Santo que vino sobre Nehemias cuando Él cambió su corazón cuando Él comprometió su corazón cuando Él tomó el corazón como el corazón de Dios vino la unción del Espíritu Santo sobre Él ahora ahora esa misma unción venga sobre nosotros Señor en el nombre de Jesús ahora Padre que cuando nos pongamos a orar lo hagamos con ese corazón de Nehemias Señor en el nombre de Jesús con esa actitud con esa fe en el nombre de Jesús de Nazaret y también con ese respaldo Señor con esa unción Señor que se abra Dios mío ahora Padre que se terminen las afrentas los ataques las amenazas sobre el pueblo de Dios sobre las iglesias en todo el país Señor en el nombre de Jesús y también en nuestra provincia en el nombre de Jesús de Nazaret te rogamos por tu misericordia Señor te rogamos por tu misericordia Señor te rogamos por tu misericordia Señor que cortes a cortes termines Dios mío este tiempo del juicio este tiempo de la pandemia Señor este juicio de la pandemia no vino no vino porque sí por casualidad esta pandemia no vino por casualidad esta pandemia es un juicio del cielo sobre todas las maldades de la tierra pero Señor te pedimos tu misericordia vos llamai había mar o vos llamando o vos soya sí Señor sí Señor sí Señor trae Dios trae Dios trae Dios ese corazón ayúdanos Dios mío a gemir por nuestros hermanos a gemir Dios mío por esas iglesias cerradas a gemir Padre para que esas amenazas en el chaco de cerrar la iglesia Dios mío no se concrete sino que esté en tu mano Señor en el nombre de Jesús de Nazaret oh chamay hacia oh chamay hacia venga esta unción sobre todos ahora levanten sus manos reciban 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 ahora reciban ahora el Espíritu Santo está está en este lugar está sobre todos los que piden ahora están sobre todos los que piden ahora esta unción Señor intercesores piden esta unción oh chamay a la paisa ya piden esta unción oh chamay hacia piden este fuego piden el fuego de mi vida oh Señor chamay a la paisa ya oh chamay a la paisa ya diaba la paisa diaba la paisa diaba la paisa ya o chamay maixía la paisa ya shima doyamaya diaba la paisa ya diaba la paisa diaba la paisa ahora el Espíritu Santo está aquí el mismo Espíritu que yo creo a Nemia está en este lugar ahora oh chamay a la paisa oh chamay a la paisa la paisa está unciendo tu vida está unciendo tu vida mi vida está unciendo tu vida en tu vida ahora oh chamay a la paisa oh chamay y 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 responde Señor que nuestros enemigos vienen nos acusan levantan el dedo vienen nuestros enemigos se nos burlan Señor vienen nuestros enemigos nos amenazan Señor oh Dios mío oh Dios mío levanta a sus líderes quedados levanta a sus líderes levanta papá en esta noche visita los hogares visita las casas visita las avenidas visita Chaco visita Señor visita 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 trae una respuesta del cielo trae una respuesta del cielo ama ama la visita trae una visita toca 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 los corazones padre toca los corazones de mis hermanos oh Dios mío hoy nos estamos volviendo a ti de corazón puro oh ama ama calla no te canse mi hermano no te canse no te canse sigue sigue subiendo sigue trata de tocar el corazón de ama trata de tocar su corazón trata tócalo tócalo su corazón él está ahí tócalo 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 papá tócalo no queremos tocar como iglesia en tu corazón papá tócalo tú detuviste el sol en Cabaón cuando el pueblo peleaba deten esta pandemia padre deten ya estamos cansados de vivir así quiero abrazar a mi hermano Señor lo quiero abrazar a mi hermano Señor oh Dios mío queremos juntarnos en los estadios, Señor, a saltar, a glorificarte, te rogamos, Padre, Satanás se nos ríe, Señor, solo tú, dice la Biblia, lo reprenderías, reprende, Señor, a Satanás el diablo, repréndelos, porque la palabra de Dios dice que tú pelearías por nosotros, pelea por nosotros, tú eres varón de guerra, tú eres un varón, tú eres el Dios todopoderoso, tú abriste el mar rojo, Señor, para que tu pueblo pase a adorarte, a adorarte, abre, abre, Señor, trae tu shekida, Dios, trae tu shekida, Papá, tu shekida en esta noche, Señor, 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 trae tu shekida, Señor, Jesús, Señor, a mí me dijeron de chico, Señor, que un hombre no lloraba, tú me cambiaste el corazón, hoy soy tu hijo, hoy soy tu hijo, hoy somos tus hijos, hoy somos tus hijos, hoy somos tus hijos, hoy somos tus hijos, somos tus hijos, Oh Dios mío, nos presentamos delante del juez justo en esta noche y te robamos Dios mío, corta, te pedimos perdón y te pedimos Señor que por tu misericordia, cortes este juicio Señor, deténgalo Dios mío. Mucha gente sufriendo Señor, aún tu pueblo está sufriendo con la pandemia, están enfermos, están contagiados, algunos hasta han perdido seres queridos, la gente, la ciudad, el país, el mundo Señor está sufriendo Padre, el mundo está llorando Señor por tu momento. Por tu misericordia Dios, por tu misericordia, defiende a Jerusalén Señor, defienda a la iglesia, levanta a la iglesia Señor, es tu baluarte aquí en la tierra, es tu voz aquí en la tierra, somos tu voz Señor, somos tu presencia, somos los que llevamos tu palabra. Levántanos a nosotros, levanta los muros, levanta las puertas caídas, quemadas con el fuego de la prueba Señor, levantanos, levanta Dios, levanta Jerusalén, levanta tu iglesia. Oh Santo Dios, oh Santo Dios, tu misericordia únicamente Señor, porque nosotros creo que nos merecemos todo este juicio, como país, como ciudad, como provincia. Dios, te hemos desobedecido, te hemos hecho todo tipo de pecados, de burlas. Dios, los que han promulgado las leyes contra tuyas Señor, se burlan y se creen superiores y los consideran débiles. Hacelo mi Señor, mostra tu mano Juez justo y levanta tu iglesia, trae el avivamiento Dios que prometiste, abre las puertas de las iglesias, levanta tu pueblo Señor, somos tu palabra aquí en la tierra, somos tu predicación aquí en la tierra. Uyabay Sia, acá en resistencia, en la resistencia, en la resistencia, en la provincia, en el país, en el mundo, levanta tu iglesia Señor. Uyabay Sitaribosaba. Uyarabasaya. 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 Cierra tus ojos, deja que el Espíritu Santo fluya. Uyarabasaya. 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 de tu interior deja que fluya ese río de agua de vida porque la palabra de Dios dice mira que hoy te levanto hoy te levanto, hoy te levanta iglesia, hoy te levanta iglesia Dios hoy te levanta, hoy te levanta sobre naciones, hoy te levanta sobre reinos hoy te levanta, hoy te levanta, hoy te levanta, levántate, levántate un clamor en otras lenguas si capa rebeco, mi kitiri, mi sotorobo, que el de rebequeye no es con fuerzas, no es con ejército es con él, es con él, deja que fluya, deja que fluya, deja que fluya que el barbijo no te intimide, que el barbijo no te limite si capa cate rebequeye, los que están conectados, abre en otras lenguas la gloria, la honra, la alabanza va a ser para el Espíritu Santo porque en este momento está deteniendo el avance del COVID-19 porque una iglesia hoy se levanta, hoy se levanta, hoy se levanta, hoy se levanta hoy se levanta, hoy se levanta el ejército poderoso hoy se levanta esa iglesia que manifiesta que hay un Dios vivo que hay un Dios sobrenatural hoy se levanta y declaramos como iglesia nos ponemos de acuerdo y declaramos COVID-19 ahora, deten tu avance, deten tu avance deten ahora, te detenemos en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús detenemos tus avances detenemos tus contagios detenemos tus manipulaciones tus engaños tus mentiras detenemos iglesia, iglesia detenlo, 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 detenlo ahora, declaramos retrocede el número de infectados retrocede el número ahora ahora en el nombre que es sobre todo nombre retrocede, retrocede, retrocede esos planes que cerran las iglesias retrocede esos planes engañosos mentirosos porque declaramos que las puertas del ave no prevalecerán en contra de la iglesia ahora ordenamos ordenamos en el mundo espiritual que nos encierran nos encierran las iglesias nos encierran las fronteras nos encierran los límites porque ahora declaramos que las personas infectadas las personas ahora en sus casas en los hospitales estén a donde estén completa, completa sanidad sumergimos sumergimos con la sangre preciosa de Jesucristo resistencia chaco argentina le quitamos le quitamos la autoridad y la legalidad declaramos en el nombre de Jesús la salida ahora y establecemos el reino el reino de Dios ahora viene el reino de Dios avanza el reino de Dios establece en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret anda, cata, rama tere, ve, que y alaba levante como trompeta su voz ye, que y ama anda, rama, soya nada somos sin el Espíritu Santo nada somos pídale Espíritu de Dios ven ven Espíritu Santo sobre la ciudad ven sobre la familia ven sobre la iglesia ven sobre tus hijos ven Espíritu Santo ven ven, 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 ven no queremos una visita queremos que te establezca que tu reino venga Señor que tu reino que tu reino que tu reino Señor para desalojar al reino de las tibieblas para desalojar al reino de las tibieblas y a todo lo que se levanta contra la iglesia contra tus hijos contra los llamados contra los propósitos hoy nos levantamos Señor contra los enemigos que quieran cerrar la iglesia que quieran parar tu obra que quieran hacer cesar la obra hoy nos levantamos en el nombre de Jesucristo y atamos a la muerte atamos a la potestad de muerte atamos a los principados enfermedades en enfermedades potestades que atamos y te echamos fuera fuera de la ciudad fuera de la nación fuera de la provincia fuera de diablo no te tenemos miedo porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo y no hay arma por cada que pueda prosperar contra tus hijos contra los hijos de Dios y la puerta del ADE no va a prevalecer vamos iglesia vamos la puerta del ADE no va a prevalecer contra la iglesia y hoy declaramos que cae que cae todo lo que está todo demonio principado que está influenciando al COVID para poder enfermar para poder afectar para poder tocar la familia hoy te quitamos autoridad te quitamos el poder porque mayor es el que está en nosotros en el nombre de Jesucristo de Nazaret declaramos nuestras almas no son carnares son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y tu palabra dice Dios mío o levanta o puerta vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria ¿quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos el poderoso en batalla el pelea por nosotros el va adelante nuestro el va adelante nuestro por eso hoy cae toda potestad toda asignación todos diseños infernales hoy se quebranta por el poder de la sangre de Jesucristo porque nos presentamos delante del Rey de Gloria del Rey de Reyes del Señor el nombre de señores en el nombre de Jesús en el nombre de Jesucristo nos hemos presentado delante de la corte celestial hemos pedido perdón por nuestros pecados personales Señor Señor estamos delante de tu corte y declaramos Señor que venimos con un corazón humilde abierto quebrantado pidiéndote Señor misericordia y la gracia de la obra de tu Hijo obra desatada en nosotros recibimos el perdón de nuestras faltas errores pecados hemos pedido perdón Señor por los pecados de la de la nación por los pecados de los gobernantes en las diferentes provincias ciudades te pido perdón por los militantes que están empujando movimientos de destrucción de tu obra en la tierra te pedimos perdón por aquellos Señor que por intereses personales o económicos están tratando de traer corrupción a la a la cultura en el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos perdón por todos los pecados cometidos por esta nación te pedimos perdón por la indiferencia de muchos al mensaje del Evangelio te pedimos perdón por nuestro trabajo como líderes Señor por la iglesia si no cubrió tus expectativas de activarse en la unción de Neemías Señor declaramos Dios mío que por la sangre de Cristo nuestro abogado que está intercediendo por nosotros somos limpios y perdonados porque tu palabra dice Señor quien los acusará si el que juzga es Jesucristo el que murió por nosotros y además resucitó para traer esa autoridad sobre nosotros Señor tenemos palabra de que fuimos perdonados pero también tenemos palabra de que la autoridad suprema que recibiste nos fue entregada a nosotros Dios mío y en tu palabra nos mandas a que todas las cosas hagamos en tu nombre por eso ahora decretamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret con autoridad establecemos decretos espirituales respaldados por el juez que falló en contra nuestra pues perdón el juez justo que falló en contra de todos los argumentos del diablo que se levantó contra nosotros el juez que ya dio un veredicto favorable a nosotros aún antes que oremos por eso parados sobre la roca sólida y protegidos por el pacto de la sangre de Jesucristo y revestidos por la autoridad que Cristo nos dio para hacer su obra establecemos decreto y declaramos en el nombre de Jesús que comienza a reducirse el avance de la pandemia comienzan a decrecer los contagios proclamamos que comienza en toda la tierra en la perfecta voluntad de Dios y en los tiempos perfectos de Dios a descender la cantidad de contagios a descender la mortalidad declaramos que se desunen aquellos que cerraron filas contra Dios todos aquellos que se unieron cerrando filas contra la iglesia y el Señor de la iglesia declaramos que se desunen declaramos que viene confusión y falta de comunicación entre ellos declaramos que viene confusión Señor yo no sé qué clase de pactos o de trabajo hicieron para fortalecerse declaramos que los despojamos de esa fuerza y deshacemos todo trabajo espiritual que les haya concedido poder en el nombre de Jesucristo de Nazaret declaramos que esa oposición se debilita y proclamamos que el efecto final de esta pandemia es haber preparado a la gente a la población del planeta entero y a la iglesia del Señor para el gran avivamiento final proclamamos y decretamos que el avivamiento de la iglesia sólido fuerte conquistador comienza ahora en el nombre de Jesús de Nazaret declaramos conversiones masivas en toda la tierra declaramos que se levantan profetas ministros de fuego hombres y mujeres de Dios en todos los ministerios en los cinco ministerios declaramos en el nombre de Jesús que Dios comienza a hacer demostraciones de poder a través de la iglesia demostraciones de poder a través de la iglesia declaramos a nuestro enemigo a nuestro enemigo vencido lo declaramos derrotado lo declaramos desarmado proclamamos nosotros en el nombre de Jesús que todas las armas en las que confiaba le fueron quitadas y que la iglesia está revestida de poder oímos tu palabra que nos dice despiértate despiértase y vístete tu ropa hermosa vístete de poder declaramos Señor que nos levantamos revestidos de santidad y vestidos del poder de Dios en el nombre de Jesús para caminar avanzar y conquistar en la perfecta voluntad de Dios declaro que formalmente se acelera la restauración de los muros y la edificación de la nueva Jerusalén en el nombre de Jesucristo de Nazaret declaro sobre todo el liderazgo y sobre todo el pueblo de Dios fortaleza inmunidad física sabiduría en Dios para inmunidad espiritual declaro provisión económica ningún descenso en la economía sino crecimiento proclamo y declaro unidad en las familias no solo porque se llevan bien sino unidad espiritual también para que estén caminando en un mismo espíritu declaro en el nombre de Jesús que el resplandor de la gloria de Dios se vuelve mucho más fuerte sobre los hijos de Dios y sobre la iglesia en toda la tierra declaramos que quieren cerrar las puertas y aunque quieran cerrar las puertas las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia lo declaramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret el Rey de Reyes el Señor de toda autoridad y a Él le damos la gloria y te prometemos que cuando veamos todos estos milagros la gloria será tuya lo declaramos en el nombre de Jesús Amén Amén y Amén Amén